Todo esto está muy bien, la competencia digital, etc. Pero en realidad, ¿para qué las queremos? Es muy sencillo de explicar. Queremos las tecnologías para hacer varias cosas. Creemos que son contenidos a enseñar, pero no es lo más importante. El objetivo de utilizar las TIC en el aula no es enseñar TIC. De hecho, deberíamos minimizar el tiempo y el esfuerzo dedicado a enseñarlas, porque hay cosas más importantes. Deberíamos considerarlas, sobre todo, herramientas didácticas. Pero esas herramientas didácticas se pueden entender al menos de tres maneras. Yo quería animaros, sobre todo, a utilizarlo de una de ellas. La primera manera es como sustitución. ¿Conocéis esta peliculita? ¿La habéis visto todos? No hace falta que la pase, ¿verdad? ¿Sí? Es que no creo que se pueda explicar mejor y criticar mejor la perspectiva de hacer lo que hacíamos antes, pero con las nuevas herramientas. La paso, si queréis. ¿Qué? 2 x 7, 14. ¿Cómo está en esto? 2 x 8, 16. 2 x 9, 18. 2 x 10, 20. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es cierto que estamos utilizando en muchísimas ocasiones las nuevas tecnologías para hacer exactamente lo mismo que hacíamos. Por ejemplo, uno de los hándicaps para la escuela 2.0 para implantarla es la falta de contenidos. ¿No hemos oído hablar de la Internet? ¿Qué falta de contenidos? Libros de texto como los que había antes, donde está el libro del profesor, el libro del alumno, los ejercicios. ¿Eso esperamos? ¿En eso vamos a gastar recursos? ¿En fabricar esos materiales como los que teníamos antes? Uno tiene la sospecha de que si al profesor medio, al maestro medio, le proporcionamos un libro electrónico igual que el de papel, acabamos haciendo con el electrónico lo mismo que hacía con el de papel. Un viaje para el cual no hacen faltar forjas, como todos os imagináis. Es decir, para hacer lo mismo que hacíamos, quizá no valga la pena gastar pasta. Segundo, gran invento de gran aceptación en las escuelas, las pizarras digitales. ¿Qué voy a deciros de ellas? Es la varita mágica, la solución a todos nuestros problemas. ¿Vale? A mí no me gustan mucho las pizarras digitales. ¿Sabéis por qué? Porque tengo la impresión de que son muy fáciles de mal utilizar. ¿Y qué es mal utilizar una pizarra digital? Es hacer lo mismo con ella que con la pizarra de tiza. O con el cañón, la pantalla y el PowerPoint. Si con una pizarra digital los alumnos hacen lo mismo que hacían antes con una pizarra de tiza o con el cañón y el PowerPoint, ¿para qué gastarnos mil y pico euros y hacer más rica a las señoras Marboart? Lo que quiero decir con ello es que si introducimos elementos nuevos en el aula, si introducimos elementos nuevos en el sistema educativo, debería ser para mejorar alguna cosa, no para hacer lo mismo. Esa mentalidad de hacer lo mismo que hacíamos, pero con los juguetes nuevos, está demasiado gestionada, demasiado ampliada, demasiado difundida. Y hay una piedra de toque que es muy sencilla. Mira lo que hacen los alumnos. Cuando en un proyecto quieres ver si es innovador o no es innovador, analiza qué hacen los alumnos. Si hacen lo mismo que hacían antes, no es innovador. Si hacen cosas diferentes, es posible que sea bueno y que aprendan cosas. Pero la piedra de toque es esa, la actitud de los alumnos. Si están sentados detrás de una mesa mirando una pantalla de ordenador y repitiendo los ejercicios con el ordenador portátil, en lugar de hacerlos con la libreta, ¿conocéis el click? Aritmat es un módulo del j-click o del click. ¿Lo conocéis? Aritmat es la libreta rubio. Ven, ven, pasa, no te preocupes. La libreta rubio perfecta. ¿Os acordáis de la libreta rubio, aquella de sumas, restas? Tenían una pega y es que se acababan. Te mandaban una página de sumas, tú las hacías, el profesor te las corregía, te hacía una marca y otra y otra y al final se acababa. El aritmat, que es un módulo del j-click, genera aleatoriamente números hasta que las ranas crían pelo. Es decir, tú puedes poner a un alumno delante de una pantalla de ordenador y el día del juicio final aquello sigue todavía proponiéndole sumas nuevas. Y el ordenador te corrige las sumas. Y además lo apunta en una base de datos y el profesor puede ver cómo va la cosa. Comodísimo, pero no hay ningún cambio en realidad. El niño está haciendo sumas en una pantalla. Hay otra manera de utilizarla, como amplificación. Ahí están las pizarras, ya sabéis que no soy muy amigo de las pizarras digitales. No es que sea amigo, a ver, ¿cómo lo contaría? Voy a poner una metáfora visual, miradme. Si llegas a un aula y hay una pizarra digital y está a esta altura y está limpia, ya sabéis para qué la gastan, para proyectar cosas. Y no la toca a nadie más que al profesor, porque se rompe. Si vais a una clase, por ejemplo, de infantil, y veis una pizarra digital que está a esta altura de aquí, y veis un banquito aquí para poder subirse y está llena de manos, está llena de suciedad, posiblemente el profesor o profesora de infantil esté haciendo cosas con los niños y los niños estén tocando la pizarra, haciendo actividades y ejercicios en ella. Es más que posible que esté haciendo cosas innovadoras. Así de sencillo. La pizarra se convierte en un amplificador de lo que hacía el profesor. Vale, antes teníamos una pizarra que había que dibujar, y con esto se pueden las cosas mover, sonido, multimedia y tal. Pero sigue siendo una manera de enseñar básicamente expositiva. El profesor, el poseedor de toda la verdad, habla, los alumnos obedecen y escuchan. Cuando quizás los alumnos deberían estar haciendo cosas ellos. Esta es la tercera alternativa, como una transformación. La foto es un poco oscura y no sé, de teoría es una aula poco convencional, gente trabajando en un grupo, etc. Las nuevas tecnologías deberían representar una transformación didáctica y pedagógica de nuestras aulas. Es una oportunidad para ello. ¿La implican? No. Tú pones nuevas tecnologías en un centro y el centro como institución genera anticuerpos que las rodean y las anulan. Es como una agresión al organismo. Lo que hacen los profesores es asimilarlas a procesos anteriores, hacer como sí y no cambiar nada de lo que estén haciendo. Esto es una caricatura, ¿eh? ¿De acuerdo? Sin embargo, las nuevas tecnologías yo creo personalmente que representan la oportunidad para repensar ciertas cosas. No lo van a hacer ellas solas. Lo tenemos que hacer nosotros. La innovación didáctica no es innovación tecnológica. Las nuevas tecnologías conllevan cambios, pero luego veremos un poco cuáles. Este gráfico es de Jordi Vivanco, es un tío muy interesante al que os recomiendo. Tiene un libro que se llama La competencia digital, publicado en la editorial Alianza, y donde explica lo que yo explico, pero bien explico, no como yo. Entonces, este gráfico me gusta porque abajo hay años y al lado ratio de alumnos por ordenador. En este caso es ordenadores por alumno, perdón. Y muestra tres maneras de entender el papel de las nuevas tecnologías en la educación o de la informática y de las TIC. En la década de los 80, 80-90, el conjunto o el objeto era aprender sobre nuevas tecnologías. Para eso teníamos una aula de informática en todo el colegio, uno ratio 1-100 y todavía es alto, y lo que hacíamos era enseñar a manejar procesos de textos, enseñar a crear un dibujito con el paint, o hacer el objeto de estudio era el propio manejo de la tecnología, la propia tecnología. ¿De acuerdo? Dimos un salto en la década de los 90 y empezamos a entender que aprendíamos de las nuevas tecnologías. Esta es la fase gloriosa del J-Click y de aplicaciones que permiten vehicular y canalizar contenidos. Es la época de las webs docentes, de los multimedia, y utilizábamos las nuevas tecnologías para enseñar. Es decir, integrábamos en el currículum los ordenadores como un auxiliar, como una herramienta para enseñar a los alumnos. ¿De acuerdo? Ahí aprendíamos de los ordenadores. Sin embargo, a partir del año 2000 y sobre todo ahora, la escuela 2.0, etc., la tecnología ya no consiste en los ordenadores integrados en el currículum, sino en el contexto. Consiste, la tecnología se introduce en las escuelas como entorno y como espacio dentro del cual trabajamos. Tanto física como psicológicamente. Por eso necesitamos desarrollos o diseños uno a uno. Necesitamos proporcionar a los alumnos una herramienta que puedan utilizar en su casa y en el cole, que puedan llevar a todas partes y que puedan utilizar para todo, para crear vídeos, para escribir textos, para comunicarse, para... Y esa herramienta es el ordenador personal. Todo eso unido, sobre todo también, si queréis ser un poco ácidos y no ser tan optimistas como yo he contado, a la bajada de precios de los portátiles pequeñitos y a la aparición de un tipo de ordenador, los ordenadores estos pequeñajos, provocado como una reacción de las grandes multinacionales a un proyecto que amenazaba su hegemonía, que es el proyecto de One Laptop Per Child de Negroponte. Fabricar un ordenador por menos de 100 dólares para el tercer mundo. Consiguió hacerlo, posiblemente gran parte del proyecto fracasó, pero sí que hizo que las grandes empresas de la informática fabricaran sus propios ordenadores baratos. Y esos ordenadores baratos son los que nos permiten ahora regalar a la sociedad un ordenador a cada alumno como herramienta didáctica. Y es lo que ha puesto, está poniendo en un brete a los docentes, los que nos está causando graves problemas. Ver que el año que viene mis alumnos de quinto o de primero de ESO van a tener todos ordenador y yo a ver qué hago. En algunos sitios les están diciendo que se lo dejan en casa, que no lo llevan a la escuela, os lo juro. Yo no sé si los inspectores han tomado cartas, si la policía ha tomado cartas en el asunto. Y esos profesores están detenidos, pero es que se lo merecen, ¿no? Se lo merecerían. Bien, y todo eso además ocurre en un contexto en el que no hemos hablado, pero que deberíamos tener en cuenta. La escuela no está en el vacío, no está en el espacio, está en una sociedad concreta aquí y ahora. Una sociedad que está cambiando a toda marcha. Estamos entrando en una sociedad, básicamente, de la información y del conocimiento, donde están cambiando muchísimas cosas. La economía, las relaciones sociales, las instituciones, las maneras de ganar dinero, las maneras de relacionarnos con los colegas. Ese contexto, ese cambio, debería reflejarse en la escuela y en el currículum. Un autor, César Coll, que es un psicopedagogo catalán, nacido en Castellón, perdón, aunque vive en Cataluña, en Barcelona, muy conocido, y que no es nada sospechoso de tecnofilia o de ser un gran aficionado a los ordenadores como lo soy yo, ¿no? Y César Coll ha dicho esto, que el principal desafío con el que se encuentra la educación escolar hoy en día es cómo afrontar ese cambio cultural que se comporta a la sociedad de la información. Es decir, cómo educar en el marco de una cultura digital. Y eso tiene implicaciones muy potentes. Por ejemplo, ¿nos sirven las escuelas actuales? ¿Nos sirve la estructura del sistema educativo? ¿Nos sirve la manera de trabajar el currículum? ¿Nos sirven los métodos pedagógicos que estamos utilizando? ¿O esta revolución de las nuevas tecnologías es una buena ocasión para pensarlo, para repensar algunas cosas? Yo soy a los días pares optimista y a los días impares pesimista sobre la capacidad que va a tener la escuela como institución para adaptarse a estos cambios. No sé si al mes creo que hay más días impares en general. Es decir, soy más pesimista que optimista por lo que veo. Pero todas las instituciones tienen resistencias. ¿Qué es lo que veo?